La noche de este miércoles 14 de septiembre se llevó a cabo el desfile de paroles por las principales calles de la ciudad generaleña. A pesar de que yo vio toda la tarde, en la noche hizo un buen clima y decenas de familias hicieron presentes a esta actividad. Hubo presentaciones artísticas. Una de las pequeñas que llegó a esta actividad fue Asli Muñoz, quien con la ayuda de su familia hizo un farol con material reciclable. Me ayudó mi mamá y un primo que vino a mi casa y está hecho de paletas. ¿Y cuánto tardaron? Cuéntame. Dos meses. ¿Bastante tiempo entonces? Sí. ¿Le gustó cómo quedó el farol? Sí. Sí, tamaño un poco, pero de paso a paso. Vemos otro detalle, que ustedes no utilizaron candelas, sino luz artificial. Sí, es mejor, porque para un incendio es mejor así, más que de paletas, entonces es mejor prevenir. En esta ocasión también los padres de familia optaron por que los farolos de sus hijos solo llevaran luces artificiales y no candelas para evitar algún incidente. Para prevenir mejor, es muy peligroso usar las candelas, más con los materiales que se utilizan, que casi todos son reciclados. Entonces, por eso lucecitas de las que venden. Muy lindo. ¿Y qué es? Cuéntenme. Ah, es una casa con una carpeta al frente. ¿Y por qué utilizar materiales reciclables? ¿Por qué el pueblo entero se dio? No sé. ¿Para proteger el ambiente? Sí. ¿Y vemos también que vienen lucecitas artificiales? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que se va más bonito? Sí, para que no se queme. ¿Considera usted importante esto? Creo que sí. Porque es más seguro. Yo no sé si usted cuando era pequeña la llevaba a los desfiles de faroles. Cuénteme un poco, ¿cómo compararía eso de antes a lo que es ahora? Diferente, porque antes era en el campo. Yo vivía en el campo y todo era con luz propia, ¿verdad? Candelas y de todas esas cosas. Y era muy bonito porque desfilaba uno por los barriales. ¿No había incendios o quemaban algún que otro farol? No, no, no. No había incendios. ¿No era tan peligroso? No, no era peligroso. ¿En qué momento considera usted que se hizo peligroso? Ya ahí, no sé. Ahora, en ese tiempo que estamos, por los niños que son un poquito más hiperactivos. Esta actividad fue organizada por la Escuela Sinaí. Bueno, es un reto. La verdad es que nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un acto cívico para toda la comunidad de San Isidro. Siempre lo hemos hecho en la institución, pero también muy motivante. Hemos tratado de buscar todos los medios para que salga excelente, que haya mucha participación y que sobre todo las personas que vienen a disfrutar de este acto cívico se vayan satisfechos con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que participan. Sí, es la primera vez y aquí estamos, ¿verdad? Esperamos que a la gente le haya gustado y que todo haya salido como nosotros lo teníamos programado. Al desfile acudieron gran cantidad de personas. Solo son casitas de montaña repetidas cada dos. Sin herir, sin herir, me alaga tanta consideración.